¿Acaso yo sabía que el cachorro le pide tanto miedo a los espantos? Yo no les tengo miedo, porque yo sé que no existe. Arturo no se baña cuando viene a hacer las entregas del potro. Tony se va de paseo con el pretexto de que va para la oficina. Camacho va para la finca de fiesta. Y lo peor de todo es que Azucena sabe y no les dice nada. ¡Dioro! ¡Ya cambié su cumple! Pues hagámosle una fiesta virtual. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.